Que harás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las horas son de mar y no de aguas sonadas Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás carica Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú vuelves un fuego Y me humilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira, me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Mientes tan bien que me sabe a verdad Todo lo que me das, ya te estoy amando Tú mientes tan bien que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo esté papel Tú mientes lo sé Tú mientes lo sé